Música 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 Eh ya, a lo que decir de ahora Solo podremos hablar como nuestro personaje Cualquiera de los personajes que tienen Música Ay por favor Eva Eso es lo mínimo que puedes hacer como mi hermana menor Claro, y los años de terapia Que me des ahora mismo por estarme molestando Todas las veces, al punto de que me pusiste En la boca de la Osea Fanny, y que me terminara mordiendo Oye, yo también estoy yendo a terapia Y no por mi lesbianismo ¿Por qué iba a ir a terapia por eso? Al menos lo mio Hey, alto ahí Yo fui la que lo causó Que se mete mi vieja metiche En unos segundos pensé que le ibas a decir Vieja lesbiana No, esa es mi hermana Que causen la familia Porque ni modo que sea en otro lugar que no sea la familia Aparece todo eso Alguien dijo Charly Charly Charly, acércate un poco querido Acércate por cabrón ¿Sabes que significa eso? No señora Oye, pues ya le salio tan bien que no me lo vi venir Oye Casey Tu haces el uno de pie o sentado ¿Y a ti que te importa? Casey Charly Ch*** 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 Carigolito se ve más bonito Y aun así te fuiste con Charly Qué curiosa super estrella Yo también me metí con Charly Ch*** Ahora con permiso me retiré del lugar Y por favor no se acerquen a mí en las próximas 48 horas Pero yo sí quiero estar aquí Yo no voy a aparecer durante las próximas 28 horas, permiso Ay, hermano, por favor, ¿sabes que reprobé la primaria? No sé cuántas son 28 horas Son como... tres días, ¿no? Ahora, ¿qué haremos? Haz que salga Eh... ¿Toc, toc? ¿Hay alguien ahí? No ¿Y entonces por qué contestó? ¿Y lo harías por una Scooby Galleta? Ay, ¿por qué están haciendo tanto ruido? No me intento descansar Ya lo siéntese, señora Ay, perdón, ven, ven, ven en la silla, pero así Estaba tomando mi siesta En tus tiempos matabas gente, así que shh Ay, qué buenos tiempos, me recuerda al chocolate Ay, delicioso chocolate No quiero y no saldré hasta que, no sé, sepase mi la de esta situación ¡Oh, miren! ¡Puppet se quitó la camisa! Güey, aquí no ¿Pero por qué? ¿Pero qué crees que estás...? Tú, tú solo confía en mí Ah, vale, que no escucho bien Hay algo es con vaca Alguien lleves a mi madre, por favor Ok, pero volveré, porque hay algo es con vaca ¡Cállate, vieja! Así que sí Hay de dos sopas Caliente y frío Solo sígueme la corriente para ver si sale Ni siquiera lo... Claro, claro, claro que sí Sí Vamos a hacer cosas ¿Por qué no? Casey O sea, pero ¿por qué no? Sí Casey, que estás tramando Quédate ahí, tú no quieres hablar Bueno, que estamos... ¿Quién está chamaca? Oye, llego 55 años Sí, 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 claro Y yo me llamo Juan Carlos ¿Te llamamos Juan Carlos? Igual sigue siendo demasiado pequeña ¡Solo mido 40 centímetros! ¡Eso es algo! Se fusionó tu papá Tu hermano Dos lesbianas Eh... Partieron todos los cuerpos Y luego se metieron dentro de mi hermana O sea, de tu hermana, digo ¡Es abstenciono que te cargas! ¿Papá? ¿Qué es la cañita? Espera un momento ahí Tienes que tener esta estatura Para estar diciendo esas cosas Ah... ¿Qué cosas más me contó Elías de Charlie? Vamos a ver Me contaron que mojaba la cama Hasta los 8 años Luego de eso lo mataron También me dijeron que tienes claustrofobia ¿Eso es verdad? Sí Sí Ya, eso es para reírse ¡Ja, ja! ¡Tiene claustrofobia!